Las ventas para el sector restaurantero no han sido tan favorables y de un tiempo a la fecha han tenido que optar por recortar el número de trabajadores ante la falta de liquidez para poder cubrir sueldos, renta de locales y servicios básicos. El vicepresidente regional de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados manifestó que tienen expectativas positivas de poder incrementar sus ventas durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa. Hay muchos lugares de la república donde estamos bien, otros donde estamos regular, otros un poco batallando, pero no se ha sentido tanto a la baja. Desgraciadamente la inseguridad nos ha causado muchas cosas a la baja, pero en sí la economía se ve fuerte, no se ve deteriorada. Desgraciadamente, como te digo, la seguridad es parte fundamental, va ligada con turismo ahorita y pues bueno, los restauranteros han sido afectados. Reiteró que el clima de inseguridad ha provocado que algunos comercios dedicados a la venta de comidas resientan una baja afluencia de comensales, por lo que trabajan en la elaboración de estrategias para aumentar sus ingresos económicos. El clima de inseguridad ha cambiado depende de las ciudades, depende de las ciudades, como esté en su momento, ha cambiado últimamente, por sí mucho aquí en la frontera, en la frontera de Tamaulipas, la gente ha cambiado por ser más localista, por la gente local, la gente que está en su ciudad, ya no está tratando de ver cómo está en el Valle de Texas. La gente va variando su negocio, pero en sí la economía no se siente mal, creo que va bien, dependiendo obviamente de la situación que estemos viviendo en el día o en la ocasión que pase un evento, pues bueno, podemos ser afectados, pero en sí, en general no estamos tan mal. Y aunque por ahora no se ha presentado un cierre masivo de restaurantes, únicamente ha bajado a la plantilla de trabajadores, en los negocios donde anteriormente existía un elevado movimiento en ventas. Sin embargo, existe confianza en recuperar paulatinamente la situación económica, empezando con estrategias de promoción, al ser el turismo una de las cartas más fuertes. Telediario, Reinaldo Gutiérrez Reinaldo Gutiérrez